hola qué tal amigos les saluda car albers bienvenidos a este nuevo vídeo en esta oportunidad les voy a explicar los pasos para solicitar una tarjeta de débito en el banco de venezuela a través de la banca en línea bdb en línea personas antes de continuar como siempre te invito a suscribirte a mi canal dándole clic al botón suscribirse en la parte de abajo del vídeo y regalarme un me gusta para que este vídeo llegue a muchas personas esta opción me ayuda y me motiva a seguir subiendo contenido de ayuda muy bien lo primero que vamos a realizar es ingresar en nuestro navegador y colocar www.bancodevenezuela.com y una vez en la página le damos clic en banca en línea y luego en personas se nos abre una nueva pestaña donde tenemos que introducir nuestro usuario seguido de la contraseña de acceso a internet y pulsamos continuar muy bien una vez que hayamos iniciado sesión vamos a ir hasta donde dice servicios y luego le damos clic en tarjetas aquí en tarjetas vamos a darle clic en asignación de tarjeta muy bien aquí tenemos que seleccionar el tipo de tarjeta en este caso yo seleccionar maestro clásica y aquí abajo selección de oficina para retiro de plástico muy bien aquí tenemos que seleccionar el estado y luego la agencia que se nos haga más cómoda para retirar nuestra nueva tarjeta de débito una vez que hayamos seleccionado la oficina pulsamos continuar y aquí tenemos que confirmar la transacción después de leer detalladamente esta información y tenemos que tener en cuenta que dice el servicio tiene un costo asociado que será debitado de manera automática una vez que retires tu tarjeta si estamos de acuerdo pulsamos confirmar y listo este es el resultado de la asignación de tarjeta aquí dice tipo de tarjeta agencia dirección monto de la operación aquí está concepto y disponemos de 10 días hábiles para el retiro de la tarjeta bueno espero que este vídeo les haya sido de utilidad los invito a suscribirse a mi canal regalarme un like compartir con sus amigos y si tienen alguna duda dejen en los comentarios nos vemos en un próximo vídeo